¡Oh! ¡Guau! ¡Cuántas hermosas burbujas! ¡Es como Burbuja-landia! Imaginen si pudiéramos flotar en una burbuja hasta Burbuja-landia Voy a necesitar una burbuja muy grande para hacer eso ¡Burbuja a bordo! ¡Guau! ¡Esto es lo máximo! ¡Tan saltarín y hermoso! Muy bien, nos vamos a Burbuja-landia Burbujas saltarinas, redondas y grandes hay Flotan alto, girando van, bellas burbujas podemos mirar ¡Miren! Árboles de burbuja, hechos con burbujas grandes Y flores de burbuja, hechas con burbujitas ¡Burbuja-yup! ¿Qué fue eso? Tal vez fue una criatura de burbuja Yo no veo nada Bueno, flotar en una burbuja por Burbuja-landia ha sido muy divertido Pero creo que ya es hora de volver a casa Burbujas saltarinas, redondas y grandes hay Flotan alto, girando van, bellas burbujas podemos mirar Listo, ahora cómo saldré de la burbuja Uno, dos, tres ¡Oh! ¡Ja, ja, ja!